Lo primero que tenéis que saber sobre Super Mario 3D World más Bowser's Fury es que estamos ante un pack que reúne dos aventuras independientes y a las que podemos acceder desde el menú principal siempre que queramos y desde la primera vez que iniciemos el juego. Por una parte, tenemos Super Mario 3D World, una conversión prácticamente calcada del original de Wii U con algo más de resolución, multijugador online, personajes que se mueven más rápido y escalan más, modo foto, cooperativo para los niveles del Capitán Toad y, por supuesto, la posibilidad de jugar en cualquier parte gracias a las funcionalidades portátiles de la consola. Esto quiere decir que tenemos ante nosotros un plataformas 3D prácticamente imprescindible para los fans del género que hace gala de un enfoque más directo y clásico, proponiéndonos superar una serie de variadísimos niveles lineales espectacularmente diseñados en el que nuestro objetivo no será otro que el de llegar al banderín de meta, una estructura que os recordará inevitablemente a las aventuras 2D del personaje. Sí, es un título de 2013, pero a día de hoy pocos se atreven a rivalizar en diversión y calidad con él, y no podría haberle importado menos el paso del tiempo. Además de mantener su multijugador cooperativo local para hasta 4 jugadores, la gran novedad aquí la tenemos en que ahora podemos jugar online con nuestros amigos y tras haberle dedicado un buen rato a esta modalidad, podemos confirmaros que el código de red parece funcionar relativamente bien, al menos cuando todo el mundo tiene una buena conexión. Cuando no hemos sido anfitriones hemos detectado un ligerísimo aumento del input lag y algún que otro tirón muy puntual, pero nada grave ni especialmente molesto que nos haya impedido pasárnoslo en grande. Algo más decepcionante nos parece el modo foto, ya que nos ha resultado muy limitado por la poca movilidad que tenemos para reposicionar la cámara, algo que entendemos que se ha hecho para impedir que podamos hacer trampa y buscar secretos de esta manera. Otro detalle que nos ha llamado mucho la atención son los ligeros retoques que se ha hecho para aumentar la velocidad de juego y que los personajes siempre se muevan más rápido y, adicionalmente, puedan escalar más cuando tienen el traje felino, lo que acaba favoreciendo unas partidas más ágiles, dinámicas y satisfactorias en las que el plataformeo es incluso más gratificante que en el original. En lo audiovisual no hay mucho que comentar, más allá de que se ve y mueve genial tanto en portátil como en sobremesa, manteniendo siempre una tasa constante de 60 imágenes por segundo. Pero, sin duda, la novedad estrella de este relanzamiento la tenemos en Bowser's Fury, la otra parte del pack. A diferencia de Super Mario 3D World, aquí nos moveremos con total libertad por un mundo abierto en el que deberemos reunir soles felinos, el nuevo equivalente a las estrellas de Super Mario 64, los soles de Super Mario Sunshine o las energilunas de Super Mario Odyssey. Que hayamos mencionado estos títulos no es casualidad, ya que se abandona por completo la estructura lineal y por fases de la obra original de Wii U para abrazar la vertiente más aventurera del fontanero, donde la exploración cobra mucho protagonismo para que juguemos con los entornos y la cámara, buscando la manera de llegar a todos esos sitios que pueden levantar nuestras sospechas. Esta vez, el mapa es un archipiélago repleto de pequeñas islas en las que nos esperan varios desafíos para superar, aunque fuera de ellas tampoco os faltarán soles que encontrar, transmitiéndonos sensaciones muy similares a las que experimentamos en Odyssey. Sí, se nota que no hay tanta ambición y que se trata de un producto más pequeño y contenido, pero es tan divertido ponerse a explorar y completar retos como cabría esperar en cualquier juego de Mario. Por supuesto, la jugabilidad y las mecánicas son herederas directas de 3D World, manteniendo controles, potenciadores, enemigos, tipos de plataformas, etc. La gran diferencia es que esta vez solo podremos jugar con Mario y que Bowser nos acompañará en todo momento para echarnos una mano, quien puede ser controlado por un segundo jugador. Otro detalle único de este nuevo viaje lo tenemos en el hecho de que, de forma periódica, una versión gigante Sky muy enfadada de Bowser despertará su retargo y comenzará a atacarnos y a llenar el escenario de fuego, provocando también la aparición de nuevas estructuras que nos permitirán atajar para llegar a algunos sitios, además de servirnos de cobertura. Evidentemente, estos momentos ayudan a darle un toque de intensidad a su desarrollo, rompiendo con la tranquilidad que suele reinar y obligándonos a mantenernos siempre alerta para que el despertar del malvado rey no nos pille con la guardia baja. Eso sí, no siempre nos dedicaremos a escondernos y a huir, ya que al reunir el suficiente número de soles podremos contraatacar convirtiéndonos en un Mario felino gigante para librar una espectacular batalla de proporciones épicas de la que todavía no nos dejan enseñaros nada. Super Mario 3D World más Bowser Fury reúne en un solo producto lo mejor de las dos vertientes de los juegos tridimensionales del fontanero, ofreciéndonos dos aventuras tan distintas como divertidas. 3D World ya sabemos que es un título imprescindible al que se le ha puesto la guinda con su multijugador online, así que la gran duda aquí sigue siendo Bowser Fury. Sus primeros compases nos han encantado y mentiríamos si os dijésemos que no nos lo estamos pasando en grande con él, pero todavía nos queda mucho por jugar para descubrir cómo de largo es realmente y si el diseño del resto de islas está a la altura de lo que se espera de un juego de Mario. Sea de un modo u otro, el 12 de febrero tenéis una cita prácticamente ineludible con vuestra Nintendo Switch, especialmente si nunca tuvisteis una Wii U y os perdisteis en su día esta joya del personaje más icónico y famoso de la industria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!